En este fin de semana tuvimos un levantamiento hospitalario en la clínica Magdalena donde una femenina sufrió un accidente de tránsito inmediatamente la semana anterior en la población de Sabana de Torres. Esta femenina estaba acá, falleció, una femenina de nacionalidad venezolana. Tuvimos problemas para el recibimiento del cadáver porque la oficina de medicina legal no estaba laburando este fin de semana, no tuvimos notificaciones para que nos advirtieran que no estaban laburando y hubo la necesidad de recurrir al CTI con su vehículo paletero para transportar a este cadáver junto con otro compañero, para transportarlo a la ciudad de Bucaramanga para que los señores de medicina legal de Bucaramanga no recibieran el cadáver de esta ciudadana venezolana. Gracias. 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 Gracias.